Para ahondar en este tema, que yo creo que es importante en la actualidad, me gustaría contarles una historia. Hay que ir atrás en el tiempo, mucho, porque tenía 17 años. Yo estaba antes de la carrera haciendo un curso de introducción al periodismo, recuerdo perfectamente, en un barrio de Madrid, con chavales que querían dedicarse en el futuro a esta esforzada pero maravillosa profesión. Y hubo una escena que yo nunca he logrado olvidar y que he contado alguna vez entre amigos. Sabré a ustedes qué les parece. Porque este tema es delicado y estoy seguro que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo y además tendrán sus propios argumentos, diciendo, oye, mira, pero yo les puedo contar mi historia, por si a alguien le sirve. Resulta que se debatía, el profesor en aquel momento debatía, entre aquellos jóvenes casi imberbes, sobre lo adecuado o no del sueldo estratosférico de Luis del Olmo, locutor histórico en España, que he tenido el gusto y el privilegio de conocer, y que en aquel momento, entrando en una emisora privada, se hablaba de un contrato de mil millones de las antiguas pesetas. Y recuerdo perfectamente que se debatió sobre eso. Bueno, no se debatió, pero casi nadie dijo nada, o todo el mundo estaba en contra o todo el mundo le parecía indecente. Y a él me sorprendió mucho, y esto se lo cuento como es. Yo levanté el dedo y dije que a mí me parecía muy bien. No se le me parecía muy bien, que si ganaba dos mil millones, mejor que mil. Y recuerdo que eso me generó alguna que otra disputa con los jovencísimos compañeros embriones de futuros periodistas. Es que yo estaba totalmente de acuerdo y lo sigo estando, absolutamente de acuerdo. Y me sorprendió mucho, porque yo pensaba, quizá en mi ingenuidad, ya les explicaré, que si en una profesión, sea cual sea la suya, alguien rompe ese techo de cristal y le pagan mucho más, llevenlo ustedes al fútbol, a la canción, a la arquitectura, a la tecnología, a lo que ustedes quieran. ¿Cómo va a ser malo para el gremio, no? Eso significa que uno tiene la posibilidad o el anhelo de estar en esas coordenadas. Y yo, el profesor, el profesor, yo creo que no estaba muy de acuerdo. Y dije, bueno, entonces si queremos tabla rasa y que la máxima estrella cobre muy poco. Estamos todos contentos. Bueno, pues esto me pasó con 17 años. Yo guardo muy buen recuerdo de aquel curso y tuve algún otro incidente, pero porque era un joven, vamos a decir, muy ingenuo. El problema que tengo es que tengo 51 años y sigo siendo igual de ingenuo. Es decir, pienso exactamente lo mismo. Pienso exactamente igual. Y mucha gente me dice, pero tú de qué bien te has caído, o sea, esto no es así. ¿Por qué? A lo que íbamos. Porque yo creía en esa meritocracia, o creía que si alguien se lo merece, o sobre todo a su empresa le da X, es perfecto, que era un sueldo más que el de futbolista de aquel momento de estrella. A mí me hacía una enorme ilusión que un periodista, uno de los, como yo quería ser, pero no quería serlo por el dinero, quería serlo por profesional. Dije, oye, ¿cómo voy a parecer desagradable que alguien le paguen esta fortuna? Es más, qué envidia sana. Decía el doctor Cabrera que la envidia sana no existía, pero yo ahí tenía envidia sana en el buen sentido. Es decir, joder, todos evolucionaremos. ¿Quién tiene que cobrar un millón, el más importante? Y que los demás nos contentemos con... Bueno, es que hace poco veía un programa de televisión donde me contaban y esta cantinela la llevo oyendo mucho tiempo. Y repito, me parece muy bien que mucha gente se adapte a ello y lo crea. Quizá yo sea un raro, ¿vale? Pero ahora el término que se ataca mucho es meritocracia. Ahora el término que no vale, ahora lo que es una milonga es la meritocracia. Y a los que tenemos ya una edad puede parecer igual porque hemos hecho más o menos nuestra vida. Aunque yo siempre creo que todo está por hacer, pero más o menos. Pero creo que sí es peligroso para los jóvenes. Yo no soy quien para hablar con los jóvenes, pero he sido joven, ¿no? Y he sido ese joven ingenuo que decía que Luis tenía que pagarle más todavía. Y cuando José María García hace ahora 22 años, como él ha dicho personalmente en Onda Cero, tuvo un contrato de 2.000 millones de pesetas, yo me alegré aún más. Yo empezaba en la SER en aquel momento. Sin embargo, a otros compañeros le parecía indecente. Pero, ¿por qué indecente? Seguramente si García cobra 2.000 es que da 4.000 a su empresa. ¿Por qué indecente? ¿Por qué ese prurito extraño de no, no, es que no hay que cobrar mucho o qué? O sea, entonces, ¿cómo evoluciona la profesión? ¿Usted quiere que sus colegas ganen más o menos? Esa es la gran pregunta. Y si usted luego puede, pues si lo hace bien, ganará. Y si no, pues no, me imagino. Pero esta visión, que para muchos es muy superflua e ingenua, no calaba, ¿no? Había mucha gente que se reconcomía, ¿no? ¿Cómo es posible? Luego me di cuenta que los que decían que cómo es posible eran los que más importancia le daban al dinero. Los que más. Y los que a lo largo de su trayectoria habían hecho casi todo por dinero. Es decir, habían tomado decisiones solo por el dinero. Bueno, eso es peligroso también, en mi opinión, en mi opinión. Pero lo que vemos es que últimamente nos están queriendo convencer, y sobre todo la gente embrionaria, que va a ser un profesional o una profesional, de que la meritocracia no vale. Es decir, que quien ha hecho dinero es porque su padre y su empresa tenían dinero, o porque tenía chanchullos, o porque robaba. Y se dice abiertamente. Y lo peor es que muchos jóvenes que lo están pasando mal, porque la circunstancia no es buena, pero yo no sé cuándo ha sido buena, claro, lo asumen, porque dicen, joder, si yo no tengo casi pasta para llegar a fin de mes, me voy a creer de verdad que es imposible progresar. Y les voy a decir una cosa, puede que sirva, puede que no sirva. Yo puedo hablarles de mi vida, de mi experiencia. Yo no parto de ninguna familia que tenga medios como para tener ninguna fortuna que te sustente, ni mi entorno, ni nadie, pero como les habrá pasado a muchos de ustedes. Y lo único que he hecho es trabajar, en lo que a mí me gustaba, que esa creo que es la clave. Pero aún trabajando en lo que te gusta, te puede ir bien o te puede ir mal. Porque claro, luego hay olas, ¿no? Que uno ni siquiera a veces contempla. Y me dirán ustedes, no, 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 yo trabajo un montón y me ha ido mal. Bueno, es que puede pasar, es verdad. Pero ¿qué ganamos como sociedad si estamos jactándonos de decirles a los jóvenes que no? Que esto es solo una serie de familias, una serie de gente, que los empresarios se trasladan tal, y que tú no puedes progresar. Entonces te cerrarás la visión a un montón de jóvenes que sí que están triunfando. Porque de eso se habla menos. Con empresas, con proyectos y con historias. ¿Qué pasa? ¿Que esos son extraterrestres que solo son hijos de papá siempre? No es verdad. Si te lo quieres creer, te lo crees. Pero es que no es la verdad. Y entonces, esa forma de pensar, yo creo que ya es diferente. Yo no soy ningún coaching de nada. Ni lo pretendo. Pero por lo menos en mi experiencia, yo he creído en eso. Luego, ¿qué ha ocurrido? Que creo que es importante, o por lo menos lo que yo puedo contar en mi caso, si le sirve a alguien, que es mi único anhelo en este caso, es que es verdad, que luego lo he pensado y digo, bueno, yo he tenido mucha suerte. Es verdad, he tenido una enorme suerte. Claro, estoy casado con alguien que ha comprendido esta locura y participaba de ella. Yo creo que familiarmente es muy difícil, porque saben una cosa, nosotros, por ejemplo, cuando nos casamos, la noche de bodas tuvimos que hacer un programa en Irún, y no sé dónde, y nunca hemos dejado. Y no sé, llevamos trabajando desde los 17 años, y hay profesionales buenos en todas las partes, pero nunca hemos faltado nuestra cita. Dos veces en, ¿cuántos años? En 35 años dos veces, ¿no? Por enfermedad. Puntual. Hay que estar muy obsesionado con lo que te gusta. No es fácil encontrar lo que te gusta. Ah, eso es otra cosa. Es más fácil si lo que te gusta es tu pasión, porque te vas a esforzar más o te vas a arriesgar más. Y sobre todo, esto va a parecer como que habla un gilipollas, ¿no? Que no tiene ni idea de nada de lo que es la vida. Puede ser. Igual sigo siendo el mismo ingenuo. Pero les quiero decir que tomas determinaciones que no son por el dinero. Y alguien dice, no, es que a ti te ha ido bien. No, me ha ido bien, me habrá ido bien en cierta parte de mi vida. En otra parte de mi vida, monetariamente, no me ha ido bien. Pero siempre he tenido un entusiasmo de hacer lo que quería hacer, y de no importarme el dinero. Y la gente no me cree, yo me doy cuenta perfectamente. Mucha gente, como ya ha aceptado el mensaje de que solo se puede progresar, si vienes de la pata del CID, o has tenido suerte, o has robado, porque muchos, no sé con qué sentido, parece que quieren desincentivar a nuestra juventud y hacerles no creer en el esfuerzo, el trabajo. Porque les voy a decir una cosa. Siempre hay alguien, y no precisamente de tu familia o un empresario, alguien que se da cuenta de tu esfuerzo. Yo lo puedo decir. En el momento quizá más alguien te dice, hombre, chaval. Claro, también les digo, cuando yo iba a la SER a las 4 de la mañana, hace ahora 22 años, también mi entorno, no mi familia, el entorno de colegas, de, no, coño, que me voy a dar por ahí, qué tal, que cómo va a ser ahí si no te escucha nadie. Yo iba 3 años a las 4 de la mañana. Y apenas cobraba. Venía de no cobrar durante años y años de no cobrar. Y ahora, cuando lo cuentas en alguna charla, con compañeros de la universidad, con gente, no nombre, pero y tal, bueno, pues yo qué quieres que te diga. No tenía contrato, no tenía ciudad social, nunca he pertenecido a ningún, he sido... ¿Qué quieres? Pues no sé, pues es una rareza. Sí, ¿se puede adaptar a todos los negocios? Me imagino que no. Pero como sé que hay mucha gente que quiere hacer cosas y que les influyen permanentemente, porque parece que el progreso es creer que la meritocracia es una basura. Y yo sigo teniendo la esperanza de que cuando tú trabajas en algo, si es posible que te guste y le echas esfuerzo, porque si no te gusta, me imagino que el esfuerzo es más difícil. Van a pasar cosas, van a ocurrir cosas. Y a toda esa gente que eso sí que les importa, el dinero, y que dicen, no, es que tú, tú que te has hecho rico, que no es verdad, pero te has hecho rico y no sé cuántos y tal, y entonces tú siempre por dinero. Es que es al revés del revés. Eso lo decía Steve Jobs, es al revés del revés. Es que yo tomo decisiones en mi vida que no eran por el dinero, y por eso las he tomado, y a veces eran muy arriesgadas. Y eso luego me ha permitido tener cierta suerte. La suerte hay que estar ahí con el mazo. No es fácil si no te gusta lo que haces. Entonces la gente también, yo entiendo las dudas, claro, ¿por qué yo siempre he querido ser esto? Pues no lo sé tampoco, la verdad es que tampoco lo sé. Pero lo que puedo decir es que sí que hay mucha gente que tiene un anhelo, tiene una esperanza, le gusta una historia, va a dejarse la piel en esa historia, y no pueden estar contaminándole, o a mí me parece negativo, que un montón de gente, que va de sociólogos, que va de politólogos, que va de lo que ustedes quieran, no, no, es que, tranquilo, está todo el pescado vendido, tú no vas a funcionar en este país, ni ninguno, porque ya está todo a las cartas dadas, y tú no tienes las cartas de la fortuna. Esa es la mayor mentira que os pueden contar. Y no os puedo decir aquí con chulería, yo soy el ejemplo, no, no, es que hay muchos ejemplos. ¿Hay algún común denominador en lo que yo he visto? Yo, la gente que he visto, pues es verdad, le daba igual a lo largo, le daba igual a todo, y quería, pero porque amaba su profesión, no lo quería por hacer dinero. ¿Es fácil de entender? No es fácil de entender. Usted dice, venga, hombre, venga, paseo que yo tengo aquí, he trabajado en mi carnicería, me ha ido mal, he trabajado en tal, no lo sé. Yo, me molesta mucho, permítanme, esto es un entorno personal, me molesta mucho cuando gente ya te ayudita, el mensaje que da a los jóvenes es, a mí me dijeron toda la vida que voy a morir de hambre, en mi entorno estudiantil, de la carrera, hay una coordenada de que no, se paga muy poco, muy mal, y claro, si te metes eso en la cabeza y tú te lo crees, pues seguramente, como la revolución interior de decir que no me creo en nada de esto, que yo creo en mi proyecto, y claro que salen mal las cosas a veces, pero a veces también salen bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje que hay que dar? Es que ya estoy hasta el gorro, todo el día, que ahora la meditocracia no vale, que ahora, ¿por qué pasa esto? Pues seguramente porque hay algún interés oculto, en inmovilizar los sueños de la juventud, que es el futuro. Yo creo en la juventud, creo en el futuro, y creo en el esfuerzo, y en la ilusión si algo te gusta y puedes hacerlo bien. Soy un ingenuo, pues a lo mejor es que soy un ingenuo. ¿Ustedes qué opinan? Está dentro de siete días. Gracias. 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 Gracias.